hola amigos de youtube como estan? si acabo de subir otro video como veran y estos son como muchos estoy viendo bueno repito otra vez se me trabó ahi ya como ven en los comentarios ya muchos extrañaban ver dinosaurios y criaturas peristóricas y le mando un saludo a ivan todes que me mando algunos y aqui hay algunos que ya estan hechos como veras bueno le voy a enseñar entre el mas chico al mas grande le voy a enseñar primero el metriacantosaurus y 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 le tengo que decir una curiosidad que de pequeño yo creí que este era un dinosaurio enorme pero he investigado mas sobre el mi realidad es pequeño al maximo mas largo que un ser humano y y y y y y y y están escuchando oídos en el fondo bueno vamos por el siguiente y este es el pariente del plesiosaurus el atmosaurus el plástico que va a ser el plástico el plástico es el plástico el plástico que va a ser el plástico si no lo hará, sin un plástico Bueno, vamos con el último El gran hipotoroso megalodón Que quizá Que recuerde bien este Salió en uno de mis Vídeos más viejos, pero En cierta forma Aquí lo mejoré Quitan su fila de dientes Bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó, denle un like Abra, si no les gustó Denle un deslicazo abajo Bueno, adiós